Hola amigos de Chile, soy Dr. Luigi Gratton y quiero compartir con ustedes este consejo. Si te gusta hacer deporte, la hidratación y recuperación son muy importantes. Rebuild Strength es un alimento para deportistas alto en proteínas. Ayuda a reponer el glucógeno. Consúmelo durante los 30 minutos post ejercicio para potenciar tu recuperación. CR-7 Drive repone los líquidos perdidos durante el ejercicio. Su mezcla de carbohidratos ayuda a mejorar la resistencia. Contiene glucosa y fructosa. Sport Activator es ideal para consumir previo al ejercicio. Apoya la recuperación muscular. Reduce el cansancio y la fatiga. Herbalife Nutrition, haciendo el mundo más saludable y feliz. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!